www.genotrotamundos.cl Le dan la bienvenida a la Cruz Inmobiliaria y su proyecto de integración social Condominio Alto de Yungay con gran conectividad a través de Avenida Cóndel con todos los servicios, supermercados, recintos de salud cercanos La Cruz Inmobiliaria, tus sueños son nuestros proyectos Bien, contento porque se consiguió un triunfo la verdad que muy importante en una cancha muy difícil en un clima bastante difícil la altura, la cancha muy pesada, cancha rara así que encima venimos de jugar hace 3 días y hacer este esfuerzo la verdad que se consiguió un premio bastante bueno y bueno, ahora pensar en recuperarnos bien volver a Chile tratar de poner el chip del campeonato nacional ahora que el sábado tenemos un partido importante creo que fuimos inteligentes en el segundo tiempo creo que jugamos mejor que el primero el primer tiempo estuvimos un poco impreciso perdimos rápido la posesión del balón y así dejamos que el rival se venga y que nos genere peligro por las bandas con centro porque no hubo ninguna situación así de riesgo clarísima pero el segundo tiempo creo que jugamos un poco mejor cuidamos un poco mejor la pelota aprovechamos las espaldas y los espacios y pudimos haberlo liquidado con alguna con dos o tres jugadas ¿Cuántos? Bien, obviamente que son jugadores jugadores importantes que que están con nosotros que pudieron volver que pudieron hacerlo ya del once inicial y para esta clase de partidos se necesita experiencia se necesita jugadores de jerarquía y bueno, obviamente que hoy lo hicieron notar porque por destellos y en detalles hicieron la diferencia y bueno, como te dije me parece que hicimos mejor el segundo tiempo que el primero donde pudimos manejar un poco mejor la pelota y generar un poco más de peligro con espacios en el primer tiempo estuvimos un poco imprecisos pero creo que que hicimos un gran esfuerzo y conseguimos un resultado la verdad que es muy positivo El fútbol no tiene edad dijo Mario Sala en la conferencia ¿Cómo sienten así? El fútbol no tiene edad sentenció Mario Sala en la conferencia ¿Por qué? A propósito del regreso de Jorge a propósito de la experiencia que ponen todos los experimentados en el equipo Creo que el fútbol ha cambiado muchísimo y lo que antes era que los jugadores ya de 33, 34 años ya eran grandes y se retiraban hoy en día se retiran a los 37, 38 y siguen vigentes y tengo un montón de ejemplos para darte y que siguen y que siguen demostrando de que están a la altura nosotros tenemos dos jugadores que la verdad que son de mucha jerarquía de mucha calidad y que lo siguen demostrando partido tras partido sea en el campeonato nacional sea internacionalmente entonces estamos muy contentos de tenerlos con nosotros